Chicos, chicas, balompédicos todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, quiero agradeceros a todos y a todas el apoyo que disteis a mi último vídeo Muchísimas gracias por los me gusta, muchísimas gracias por las suscripciones, sois geniales ¿Qué os traigo hoy? Pues el Camp Nou en Ruinas, capítulo 2 Y antes de dejaros con el vídeo, deciros que aquellos que lleguéis hasta el final del mismo Tendréis una sorpresa, porque un entrenador de la Premier ha querido mandaros un saludo en exclusiva Os dejo con el vídeo y como diría Maldini, chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!